Hoy el fruto de aquel árbol Que enredo se ahorra más Estoy cerca del cielo A darle vida En todos mis anhelos Con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Amor El que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre en tu mano Me das con firmesas Ya en tu cabellera Más que ver en venta Tus días Tú eres triste Y yo siempre voy enato Más que ver en tu cabellera Tú eres encore Yo quiero que estés Que yo me ayude Con lo que estoy aquí Con lo que se va para el otro Me ayude yo La caja con lo que estoy aquí Con lo que estoy aquí Con lo que estoy aquí Yo soy lanzado Que mi juventud se llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Sé que a mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el mundo de tu vida, sé que hay vida y una vida que tú me has dado. Quiero recoger de ver, siempre aquí a mi lado. Te quiero a ti, soy el hombre que por mucho tiempo quedaste de mí. No se tiene nombre cuando no hay un padre, y todo este orgullo que lo diste a mí. Te quiero a ti, te quiero a ti.